¿Por qué me miras así? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Ya levántense, hay que empezar el día. Agarren el cafecito, el desayuno, agarren las salchichas, los huevitos para que agarren fuerza para empezar el día. Si no tienen, miran al vecino. Pero hay que agarrar fuerza. Y yo que te deseo a morir, que importe, esta es la última vez. Ustedes ya saben, como siempre, aquí vengo con mi música. Yo todavía no traigo el desayuno, aquí traigo mi agüita. Más adelante, voy a desayunar algo para agarrar fuerza. Ya recogimos carga aquí en Fowler, Texas. Y vamos rumbo para Las Vegas. Nos vamos a ir todo el 287 aquí en Texas. Así que, vámonos. Aquí vamos en el 287 al norte. Vamos a recorrer más o menos 200 millas por aquí. Ya ven que yo les he comentado varias veces que a mí no me gusta andar por los highways. Por varias razones, pero una de ellas es la velocidad. Muchos highways corren como a 55, 45, la mayoría de lo que recorres. Pero, la verdad que este corre bastante bien. Ahorita sí voy algo lento, ¿verdad? Porque, pues, estamos en una área donde hay bastantes negocios. Y hay personas saliendo y entrando a los negocios. Así que, pues, tenemos que andar más calmados. Pero, ya saliendo de estas áreas, pues, le damos ya más, un poco más rápido. Creo que sube hasta 70 o 75 más o menos. Pero va corriendo bien. La verdad que corre muy bien. La otra vez que andábamos por aquí, creo que también íbamos para Vegas. No me acuerdo. Y en la tarde me... Bueno, ayer en la tarde me mandaron el mensaje que iba a estar recogiendo ahí en Power. Y sí me imaginé, pues, ya que hasta hoy me iba a tocar cargar. Porque, pues, como les comenté, uno nunca sabe a qué horas va a salir de que lo carguen o lo descarguen a uno. Y dicho y hecho, a eso como... Ya ven que llegué ahí a la Walmart como a las 5. Bueno, un poco antes de las 5, pero a las 5 era la que me dejaron entrar. Y a eso como de las 9 y media o 10, creo que eran, me llamaron para avisarme que ya estaba mi papeleo listo. Así que, pues, no me equivoqué. De todos modos, pues, ya miré la hora y... Y dije, no, pues, aquí me voy a quedar ya a dormir. Nada más fui a la oficina por mis papeles. Y la verdad que, pues, todos, todos los de ahí de Sandrick, Texas, muy, muy amables. Desde el personal que está en la entrada atendiendo hasta los de la oficina y los que andan ahí trabajando. La verdad que muy amables todos. Yo le pregunté a la señora Vicky de la oficina. Le digo, oye, le digo, yo creo que ya no voy a encontrar estacionamientos y me voy ahorita. Le digo, ¿crees que haya problemas y me quedo aquí? Y dice, no, no hay problema, tú quédate. No, no te dicen nada. Y, pues, ya me quedé ahí. De todos modos, yo me estaba planeando quedar ahí, pero dije, voy a preguntar por si las dudas. Por si las dudas, ¿verdad? No voy a hacer que yo bien dormida y me lleguen a despertar. Que digan, ya, ya vete. Aunque ya me he quedado como dos veces cuando me dan así cargado o descargado en el Walmart. Y ya, pues, me sacan tarde o lo que sea. Que ya se me terminaron las horas. Pues, me he quedado ahí y nunca me han dicho nada. Pero, pues, igual. Dije, voy a preguntar, no voy a hacer que esta vez sí me digan que para afuera. Así que esta mañana me levanté tempranito, tempranito. Para ir a recoger ahí en Forward. Y la verdad que corrí con muchísima suerte porque me atendieron luego, luego. No se tardaron nada. Y aquí vamos ya tempranito. Aprovechando el tiempo antes de que se junte el tráfico. No sé de qué tal se ponga el tráfico por aquí, pero. Pues, allá por el. Por el 820. Allá por Forward. Pues, no sé. Ya de aquí. Y saliendo del 287, vamos a agarrar el 40. Allá por Amarillo. Por Amarillo, Texas. Vamos a agarrar el 40 West. Vamos a agarrar el 40. El Espíritu Santo 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 a todos y nos vemos más adelante. Bye.